Queridos hermanos y hermanas, qué alegría saludarles hoy en la fiesta de San Marcos Evangelista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor me humillo ante tu presencia, pues solo me interesa la honra que de ti pueda recibir. Dejo en tus manos todas mis preocupaciones, enfermedades, pues sé que eres tú quien me cuidas. Dame una fe inconmovible, Dios mío, para poder resistir las acechanzas del demonio. Por tu amor, restáurame, afiánzame en ti y fortaléceme para mayor gloria tuya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy tendremos la oportunidad de tener las lecturas del día y las lecturas de la fiesta de San Marcos. Así que para esta festividad encontramos de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 5b al 14, Salmo 88, cantaré eternamente tus misericordias. El evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Las lecturas del día son de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7, Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. El evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. En Marcos, capítulo 9, versículos 35, nos dice, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servidor de todos. Un aplauso para todos los que sirven a los demás. Cuántas personas ante esta pandemia tejen mascarillas y lo donan a los hospitales, a los más necesitados. Cuántas personas hacen comida y lo dan a aquellas personas que realmente lo necesitan. Felicidades también a aquellas personas que sirven a nuestros hermanos enfermos sobre el coronavirus en los hospitales o en los diferentes trabajos arriesgando su vida. Cuántas personas también han condonado o regalado el alquiler de muchas familias pobres. Cuántos médicos, enfermeros, psicólogos prestan su servicio gratuito, a veces arriesgando su vida, hermanitos y hermanas. Así que a dar esperanza ante un mundo que está lleno de tantas situaciones últimamente. Y vemos algunas características de Marcos, lleno de paz, entusiasta, un hombre enérgico para predicar la palabra de Dios. Y fue muy conocido y que hoy tenemos uno de los evangelios que nos llama mucho la atención hacia el seguimiento de Jesús. Su figura es el león que representa la resurrección o lo podríamos asimilar con Juan el Bautista, aquel que ruge en el desierto. También vemos su porqué le suele la resurrección. Vemos los leones, los cachorros nacen como inmóviles. Unos dicen que casi están muertes y se convierten en los más grandes. Así que, mi hermano, si tú estás decaído, vamos, ánimo a seguir adelante. San Marcos es uno de los cuatro evangelistas que forma parte del Nuevo Testamento en las Sagradas Escrituras. Era primo de San Bernabé y lo acompañó junto a San Paulo en el primer viaje misionero hacia Antioquía, aunque tuvieron muchos problemas. Y vemos en la primera lectura de este día, este texto hermoso de Pedro nos muestra sobre la unidad que existe entre la resistencia a los combates del enemigo y la humildad. El demonio, desde el principio, la persona más soberbia, más orgullosa, que divide y transmite ese veneno a todo aquel que pueda, en especial a cada uno de nosotros o a nuestra humanidad. Es por eso decirle de alguna manera su arma mortal que tenemos para él es el Santo Rosario y la oración, pero él también nos contagia del pecado. ¿Cuál es el antídoto que debemos darle a él? Es precisamente la humildad, la obediencia en Dios. Es por eso que debemos estar atentos y intentemos que con Cristo lo podemos vencer, con nuestra Madre Santísima. Pero sobre todo, tenemos que dejar por un lado el orgullo, la vanidad. Si queremos vencer los combates del enemigo, es necesario que busquemos de Dios. De lo contrario, él se va a reír de nosotros. Él nos va a querer a decir, ¿para qué creer en Dios? Dios, el demonio tiene una gran influencia en la sociedad, en tu familia, en tu juventud, y no le des cabida, porque una media oportunidad, todo destrozó, que la gracia de Dios va a decir, eso no tiene que ver en tu vida, mejor el pecado, mejor los vicios. Deja que Dios te ayude a crecer en la santidad, permite de que cada día el Señor de entre en tu corazón. Y por eso va a decir, la primera lectura, revístanse todos de la humildad en el trato mutuo. Sed sobrios, velad, vuestro adversario, el diablo como león rugiente. Anda buscando a quien devorar. Resistan, estén firmes en la fe, sabiendo que nuestra comunidad fraternal en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Así que, mi hermano, se firme en la fe. Hoy estas lecturas nos ponen temas muy importantes. La actitud de la primera comunidad cristiana, que debe ser profunda. ¿Cómo está tu vida espiritual? Está profundo, es sincera, es el seguimiento a Dios. Somos humildes. Ponemos los dones al servicio de los demás, de nuestros hermanos. Vivimos en la gracia de Dios. La otra importancia que vemos hoy en estos textos es la fe firme en el Señor para soportar las tentaciones y las persecuciones que afechan a los primeros cristianos. Y hoy nos quiere atacar a nosotros. La carta de San Pedro es tan bonito porque insiste mucho en la gracia. Sin ella, el cristiano, la iglesia no puede hacer mucho, aunque se esfuerce. Por eso muchas comunidades no crecen, porque la gracia la dejamos por un lado. Los coros, los consagrados, nosotros los sacerdotes, religiosas, obispos. Eso como que no, no, eso ya pasó de moda. Muchas veces la personalidad de algunos líderes dentro de la iglesia. Nos quedamos solo que en el activismo. ¡Guau, qué bonito! Ah, el activismo de los laicos. Eso no. También la debilidad del miedo ante las insidias y las persecuciones. Nos hacen olvidar que solo el Espíritu sostiene a cada uno de nosotros y alimenta nuestras comunidades cristianas. ¿En quién hemos puesto la confianza? Espero que sea en mi papito Dios. Por eso es necesaria la oración confiada, descargar todo eso que andamos en Dios, ese agobio, esa tristeza, porque Él es el que nos quiere más de lo que pueda decirse. Él te dice, hijo, yo te amo, yo te quiero, ven, te voy a abrazar. Él nos restablece, Él nos afianza, Él nos robustece y hasta nos da más fuerza a los que crean. Realmente en Jesús les acompañarán estos signos, dirán el evangelio de este día. Pero para eso es transmitir la gran noticia, la Pascua, la auténtica buena nueva. El cristiano no debe de quedarse guardado para así el tiempo de la Pascua, esa alegría, sino transmitirlo a los demás, predicar al mundo entero, a toda la humanidad, a todos aquellos que lo necesitan. Habla de Dios en el trabajo, en el hospital, en la clínica, ahí donde está con su familia. Solo Jesús salva. Es una salvación íntegra que abarca todas las dimensiones del ser humano, los pensamientos, nuestros deseos, nuestra vida de actuar. Si solo tenemos a Dios de labios para afuera, somos unos mentirosos y podemos caer en la mediocridad, en la tibieza, hasta en la superación que el pecado puede más que la gracia y eso nos lleva a la muerte. La predicación, igual que Marcos, implica el testimonio personal de los cristianos. Podemos hacer muy buenos discursos, pero sin el testimonio no vamos a arrastrar gente, no vamos a traer a nuestros hermanos, sino más bien lo vamos a desanimar. Los cristianos somos otros cristos en este mundo que tanto nos necesitan entre hombres y mujeres. Eso es lo que tenemos que hacer, la responsabilidad de ser testigos fieles del evangelio que el Señor nos ha invitado a predicarlo. Así que ánimo, cuidado porque el diablo anda queriendo hacerte caer. Que el Señor me le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar el evangelio de hoy. Escúchalo el día de mañana a través de este medio.